Hola a todos. Hoy voy a hacer un vídeo acerca de los problemas que están pasando los bomberos de la Infoca que están siendo machacados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, Antigua GETISA. Esta gente cambia de nombre que da miedo. Pero no cambia de actitud. Tanto se llamen GETISA, como GEMASA, como Agencia de Medio Ambiente, como la madre que los parió, no cambian de actitud. ¿Por qué? Pues porque la gente que la lleva, los gobernantes que tenemos, pues tienen un sistema de trato hacia los ciudadanos y hacia los trabajadores que trabajan en su propia empresa, que en este caso no son trabajadores normales, porque señores, no nos engañemos. Una cosa es ser trabajador de una empresa y otra ser bombero. Si usted es un trabajador de la empresa, pues bueno, usted podrá ser mejor persona, peor, hay que demostrarlo. Pero un bombero... Miren ustedes, un bombero no es una persona normal. Un bombero es un héroe. Está por encima del nivel de todos nosotros. De todos. Porque solo por el hecho de ponerse delante de un fuego, aunque sea un incendio doméstico, que también son terribles los incendios domésticos, pues son héroes. Porque yo, por ejemplo, ahí me dice la gente, tú es que tienes un valor por hacer estos vídeos, ¿cómo te atreves? Desde luego, no sé qué. Yo no soy nada valiente. Yo soy un cagado, señores. Las cosas como son. Esta gente sí que son valientes. Unos héroes. Los bomberos son seres superiores. Lo estoy diciendo en serio. A mí, yo no me atrevo a ponerme delante de un incendio, a meterme en un incendio, a sacar gente de adentro y ya no digamos un incendio forestal. Un incendio forestal es una barbaridad que yo no sé, de verdad, yo lo veo en la tele, todos los veranos, desgraciadamente, y me asombra que haya gente. Porque una cosa es verlo en la televisión y decir, uh, y otra cosa es estar ahí, ¿eh? Yo no he estado ahí. Pero vamos, pasar, solamente pasar por una carretera donde se está declarando un incendio a lo lejos, ya es terrorífico. Así que meterse dentro, eso yo... Hay que estar hecho de una pasta especial, de la que nosotros, señores, no estamos hechos. Pero con toda seguridad de la que no están hechos los que están dirigiendo la Agencia de Medio Ambiente, Antigua Esmasa, Antigua Esgetiza. ¿Por qué? Pues porque le están jodiendo la vida a estos señores héroes, entre otras cosas, por motivos económicos, sobre todo, y también por motivos laborales. Pero también por un motivo fundamental que es el desprecio, el desprecio por los héroes. La Junta de Andalucía desprecia a los ciudadanos en general y a los héroes en particular, ¿no? Y claro, los bomberos son el epítome del heroísmo. Entonces, pues, ¿qué van a hacer? Machacarlos, ¿no? ¿Qué está pasando? Es que es tan complicada la cosa, señores. A mí me llegó el 29 de diciembre de 2012 un documento, un boletín oficial del Estado, que tengo por aquí, el boletín oficial del Estado, número 303, de martes 18 de diciembre de 2012, diciendo... Estoy hablando de hace tres meses y medio, ¿eh? Me llegó un anuncio de Empresas de Gestión Medioambiental Sociedad Norma, EGMASA, por el que se adjudica el contrato, bla, 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 suministro de vehículos mediante modalidad de renting para EGMASA. Total, 47 millones de euros. Concretamente, la cifra es 39.897.466,80 euros, con el IVA incluido, 47.079.010,82 euros. 47 millones de euros. ¿Para qué? Para vehículos. ¿Vehículos para quién? Para EGMASA. ¿Vehículos para quién? Para los bomberos, ¿no? Para prevención de incendios, para trabajos de monte, ¿no? No, señor. Hace cinco años que se concedió esto, todavía era EGMASA, ahora es Agencia de Medio Ambiente, y no se sabe cuántos vehículos, para qué son, nadie sabe dónde están, no se han dado detalles. Se han solicitado detalles, pero el consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, el señor Luis Planas, del PSOE, claro, que ha sido, es valenciano, es un valenciano, que se vino a Andalucía, ha sido diputado por Córdoba, senador del PSOE, ha sido embajador en Marruecos. Este señor, que se ha hecho cargo recientemente, hace poco, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, pues le han preguntado por qué ha tardado cinco años en saberse el contenido de esta concesión de 47 millones, cuando lo por ley estipulado son 48 horas, 48 días, pues ha tardado por un error informático, dice. Y tampoco da datos de cuántos coches son ni nada. El caso es que yo he metido en la página del Infoca, del sindicato CGT, de los bomberos del Infoca, he estado hablando con uno de los bomberos, que me ha dado una cantidad de información bestial, bestial, que no sé, no he salido, no soy periodista y es muy complicado concentrar toda esta cantidad de información en un solo vídeo, lo voy a intentar, ¿no? Pero digamos que ya Getisa, la Agencia de esta Getisa, en el año 80 y tanto, ya daba problemas. Pero cuando pasó a llamarse Exmasa, hasta la propia Cámara de Cuentas, en el año 99, 1999, dice que el 80% de los expedientes, de los contratados en Exmasa, no de los bomberos, sino de los otros, los otros, no tiene título académico alguno, no hay expedientes de estudios que hayan realizado ni nada para meterse en la empresa, ¿no? La plantilla orgánica de la empresa no existe, dice la Cámara de Cuentas. Se ha aumentado el aumento de plantilla muy por encima del porcentaje fijado por la ley. Y para colmo, no hay control de permanencia, de asentismo laboral, de horas extraordinarias. Dice, no ha existido un control normalizado y permanente de presencia y asistencia del personal de ingeniería, obra y servicio. En servicios centrales, si bien existe el medio de control de entrada y salida, este no fue aplicado de manera continua, confiándose en los responsables directos de la vigilancia del cumplimiento de la jornada y del nivel de asentismo. Pese a ello, no existe constancia de los mencionados controles. Es decir, una agencia sin control, sin saber qué plantilla tiene, ¿no? Además, para colmo, la ley de administraciones públicas, la ley de contrato de administraciones públicas, vamos, la ley 13 barra 1995, 18 de mayo, de contrato de administraciones públicas, establece que hay que tener, pues, tienen que concurrir a concurso y hacerse publicidad para entrar aquí a trabajar, aquí en cualquier sitio público. No, la empresa Exmasa se hizo otra ley propia para favorecer a los afines, a los afines al partido, ¿no? Al PSOE, vamos. Y esto lo dice la Cámara de Cuentas. ¿Y no están estos tíos en el tuyo? No, no. Van con sus Audi, con sus cochazos de lujo oficiales de acá para allá, para nada. Y, sin embargo, pues, a los bomberos, pues, los tienen jodidos, ¿no? Ahora van a despedir a 120 bomberos que ya son mayores y que no están para esta primera línea de incendio, pero que llevan 25 años jugándose la vida, por nosotros y por ellos, por los de la Junta también. Y estos señores, pues, estos 120 trabajadores, pues, fuera, cuando se ha creado la Agencia de Medio Ambiente, se echan a 120 para meter a 111. Pero no a 111 bomberos, no. A 111 cargos o excargos de la antigua empresa pública Exmasa, que todos afines al PSOE y a UGT, entre los que hay también, pues, exsenadores socialistas, exalcaldes socialistas, exdiputados socialistas, en fin. Un montón de parásitos. Parásitos, sí, porque cuando tú ya no tienes un cargo político y no hace falta tu función política, pues, tío, vete a tu trabajo si es que lo tenías. Y si no, pues, tú verás, monta un negocio, ¿no? Monta un negocio, si te atreves, ¿no? Hazte autónomo. No, ellos tienen que seguir en la pomada, ¿no? Como se le dice, ¿no? Seguir en la Junta de Andalucía como sea. Y van a, han metido ya a 111 personas que eran totalmente espúreas, que eran superfluas, su trabajo no es necesario, ganando todos, todos, el triple que cualquiera de estos 120 bomberos expulsado. Y algunos de ellos con sueldos de hasta 65.000 euros al año, ¿no? Estos parásitos, ¿no? Los han colado. El Tribunal Superior de Justicia lo ha dado por nulo, pero Griñán y sus secuaces lo han dado por bueno. Y ahí están, ahí están. En sus Audis, con sus maravillas y haciendo de todo. La, 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 la empresa esta es masa, es que es alucinante. Entre 2003 y 2004 firmó, o sea, les conceden una póliza a 350 trabajadores, ¿eh? Para prejubilarse. Una póliza que llevan cobrando desde entonces y nadie la ha firmado. Con vitalicios seguros. Nadie la ha firmado. No hay firma alguna. Es una póliza inexistente. Pero están cobrando. Y hay un montón de ellos que no tienen la culpa, que han dejado de cobrar y no saben por qué, ¿no? O cobran 400 euros menos al mes y han llamado a vitalicios seguros y allí le han dicho que mejor que no pregunten. Que mejor que no pregunten. Pero esto, ¿qué es? ¿Qué es esto? Esto es Andalucía. Esto es la Junta de Andalucía del PSOE e Izquierda Unida. ¿Eh? Esto es EGMASA, la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Y digo yo que menos mal es de medio ambiente. Porque si llegase de ambiente entero están allí con confeti. ¿Eh? Es una cosa que no es normal, ¿no? Se han hecho monterías ilegales. Miren ustedes, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, de 2009, en el Parque Natural de Cazor, La Segura y Las Viñas, en todo el medio del parque, se hizo una montería sin señalar la actividad cinegética. Ustedes no sé si lo sabrán, yo tampoco lo sabía, porque yo no tengo ni idea de caza. Pero, ahí hay que señalar la actividad cinegética. Es decir, tú te vas a cazar a una montería y tú te puedes poner a pegatiros en el monte sin avisar al Seprona, ¿no? O sin avisar a alguien. Bueno, pues esta gente, como el monte es suyo, porque el monte, señores, no es de los ciudadanos. Es de la Agencia de Medio Ambiente. Es de la Junta de Andalucía. Es de nuestros dioses griñán y balderás. El monte es de ellos. Pues se jataron de pegatiros hasta que llegó el Seprona y dijo, ¿esto qué es? No, es que no, ¿dónde están los papeles? No, no. O sea, que había liebres por allí que tenían más papeles que estos señores. Había liebres por el Parque de Cazorla que tenían más papeles en orden que los de la Junta de Andalucía que se fueron para allá a pegatiros sin haber avisado. Esta es la agencia, ¿no? Esta es la agencia, ¿no? Esta es la agencia de medio ambiente y agua, ¿no? Es un nido de corrupción y un nido de desajustes y un nido de irregularidades, ¿no? Y lo peor no es eso. Lo peor es que estos bomberos están fastidiados, ¿no? Porque yo me imagino que después de veintitantos años jugándote la vida, todos los veranos y todo el año, ¿no? Porque están todo el año previniendo incendios, es su trabajo, ¿no? Son trabajadores de alta cualificación. Cualquiera no se puede meter a bomberos, por supuesto, ¿no? No solo tienen que pasar unas pruebas físicas de superhombre, de superhombre, que es bestial. Yo tengo un amigo que es contrabajista, no voy a decir el nombre, que estuvo un montón de tiempo preparándose para entrar a bomberos hace años. Porque es un atleta, un atleta. No pudo, no dio el nivel. Y digo, bueno, pues si tú no das nivel, fíjate tú, yo, ¿no? A mí, vamos, a mí me meten en el bosque y duró seis horas. Seis horas, vivo, quiero decir, ¿no? Entonces esta gente son seres superiores. Y además tienen una preparación técnica bestial. Tienen además reciclaje continuo. Cursos de formación continua. Esta gente, bueno, pues esta gente que son héroes, están siendo maltratados, vilipendiados, vejados por la Junta de Andalucía. No les quieren dar las prestaciones laborales mínimas para que se jubilen. No, los despiden, ¿no? Los despiden. Para meter a 111 parásitos que son 146. Después he leído que son en total 146. Vamos a ver, ¿esto qué es? No les quieren dar ahora el presupuesto del plan de prevención de incendios porque ha llovido mucho este año. Pues que ha llovido mucho. Ya sabemos que ha llovido mucho. Ha llovido tanto que yo tengo pulpos con los que tengo ya una relación. En mi propia casa, ¿no? Eso es verdad. Pero, a ver, ha llovido mucho. Pues ha dejado de llover ya. Y dentro de un mes estará, esto ha hecho un secarral. Y el monte saldrá ardiendo antes o después. Pues no le dan hasta el 1 de junio. El plan de prevención de incendios. ¿Por qué? Pues porque ha llovido mucho. Y además, para colmo, le cortan dinero en retenes, les quitan camiones y ahora querían acabar con el único helicóptero que hay. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que salgamos ardiendo? ¿Que salgamos ardiendo todos? Hombre, yo estaría de acuerdo en que salieran ardiendo ellos. Me refiero a los de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero, ¿por qué el monte tiene que estar así, sin prevención? ¿Por qué ellos deciden que ha llovido mucho? Vale, fantástico, ¿no? Y mientras tanto el dinero, gastándoselo en lo que se lo gastan, ¿no? Bueno, no lo digo yo. Lo ha dicho él mismo, ¿no? En putas, coca y copas, ¿no? Del Javier Guerrero este de trabajo, que está en la cárcel otra vez. Y todos los que con él han ido, ¿no? Y los 740 millones de euros en los ERE. Y los mil y pico de millones de euros aquí. Y los mil y pico de millones de euros allá. Y los 3.000 millones de euros al año que cuesta la red de agencias paralelas de la Junta, que son todas ilegales. Todas. Y los bomberos, sin dinero para jubilarse. 120 bomberos, y sin dinero para poder acercarse a un incendio, que al fin y al cabo es salvarnos la vida a nosotros, ¿no? Esto es lo que tenemos. De verdad, esto es lo que tenemos. Por eso he titulado este vídeo Cerco de Fuego. Porque es que, entre mis ensoñaciones eróticas más fuertes, insiste una, una imagen que me viene recurrentemente a la imaginación, ¿no? Que es el Palacio de San Telmo, el Parlamento Andaluz, rodeado de un círculo de fuego terrible, con unas llamas de 12 metros de altura, imposible de apagar. No sé por qué se me viene esto a la cabeza. Porque el fuego, además de efecto destructor, tiene un magnífico efecto purificador. Y desde luego sí que hace falta purificar la política en Andalucía, ¿no? Porque aquí se están llevando el dinero a millones, 47, en el caso de los coches estos, que nadie sabe dónde están. Allí dicen los del Infoca, que me han dicho a mí este señor, que de allí ven a los sindicalistas de UGT llegar en Audi. A las mujeres de los sindicalistas llegar en Audi. Pero no hay dinero para prevención de incendios. O sea que este verano puede que salgamos ardiendo. Gracias, por supuesto, a que están dejando el dinero en otras cosas, en otros asuntos. Mucho menos importante que la prevención de incendios de los montes, de los bosques y de los parques andaluces. En fin, ellos sabrán, el día que aparezca el Parlamento con un cerco de fuego alrededor, con llamas de 12 metros de altura, a lo mejor no hay retenes, y a lo mejor no hay bomberos que puedan ayudar a que ese fuego se extinga. O a lo mejor, quién sabe, no hay ciudadanos que quieran extinguirlo. Adiós. Adiós.